2019, pero recordamos que en el año 2018 realizamos con aprobación unánime del cuerpo el donce que sostituye el informe a las autoridades policiales, a las autoridades de seguridad de la provincia y bueno, ya iniciando el 2019 no hemos tenido respuesta. En el año pasado decíamos claramente que la situación estaba desbordada en la ciudad de Putralcó y en la vecina Plaza Wincol, como también en la zona de influencia, porque hay que decir que el área de inseguridad interior de aquí en la ciudad de Putralcó viene asignada no tan solo la zona de Putralcó Plaza Wincol, sino tenemos entendido que la zona de Chocó y todo lo que es la zona rural. Es decir, que entendemos que es un espacio importante en el que se debe actuar y que las fuerzas de seguridad deben desplegar dispositivos de manera tal de brindar no tan solo seguridad, sino fundamentalmente prevención, que es lo que a nosotros nos interesa realmente, para que los hechos que han sucedido lamentablemente y dolorosamente para muchos vecinos de la ciudad, no ocurren. Y nosotros debemos recordar, porque siempre es bueno recordar, que Celia Ebe Mayú, más conocida como Uchela, ha perdido la vida hace poco más de un mes y realmente esto tiene que ver con esta necesidad de no tan solo conocer, sino ver de qué manera podemos participar nosotros de este espacio deliberativo en una propuesta o en avanzar en soluciones que tengan que ver con la seguridad. Y bueno, hay que recordar que, y esto fuera de cualquier cuestión, el tema de la seguridad durante la campaña, durante la siguiente campaña, fue un tema recurrente por los candidatos. Y bueno, nosotros entendemos que es un tema que hay que tratarlo con seriedad, dentro del ámbito que corresponde. Por eso estamos pidiendo que las autoridades provinciales, que las autoridades asignadas a la zona de Cutral Copa del Subínculo, bueno, tomen la decisión de poder conversar, iniciar algún tipo de reuniones, para que podamos ir nosotros haciendo gestiones desde nuestro lugar respecto a este tema.